Muy buenos días y bienvenidos a este primer video tutorial de este dispositivo nuevo que es el LG Arena KM900. Hoy lo primero que vamos a hacer es aprender un poco a movernos en torno a los cuatro menús disponibles en este teléfono. La primera forma de navegar entre los menús es como veis, alas parando el dedo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Hay cuatro menús disponibles en el menú de aplicaciones, el menú de widgets, el menú de contactos y el menú mucho mediano. Sin embargo, hay varias formas distintas de moverte por los menús. Otra forma es pulsando aquí, veremos las mismas aplicaciones pero minimizarlas. Por supuesto, podemos cambiar la disposición del teléfono y verlas en pequeño o dejarlas así. La última forma de hacerlo es pulsando este botón de aquí que no sabe por qué se ilumina el tocador. Para que parezca el cubo pequeño y poderte mover por los cuadros distintos menús de la misma forma, simplemente podemos acceder pinchándolo. Y hasta aquí este primer video tutorial. No os preocupéis que habrá más. Hasta luego. Gracias.